Hola a todos Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí en este pequeño video por primera vez juntos, ¿parece? Sí, juntos y revueltos también Juntos y revueltos en estos días de calor para poder saludarlos después de lo que aconteció en el autorokomi y hacer algunos comentarios al respecto y también algunos agradecimientos Sí, estuvo espectacular para qué decir creo que es un evento de alto nivel creo que se superó en el segundo del segundo encuentro que tuvimos y bueno, y todo empezó bien desde el momento en que nos fuimos con los ilustradores todos en el bus y los chicos cargados de prensa así que, no, fue todo entretenido nada que decir Sí, bueno, tal vez la calor nos quiso jugar la calore la calore la calore nos quiso jugar en contra pero no, estuvo bien hubo harta gente gente que se acercó a los stands gente que quería ir a ver dibujantes incluso tal vez los que no cachaban una igual pasaron la gente lo pasó bien se nota había muchos niños mucha familia no, fue muy bueno bueno, a pesar de la condición climática bien, bien nada que decir Así que, bueno queremos agradecerle a la municipalidad de Lautaro el poder haberse acordado de nosotros por la invitación y en realidad también a todas las personas que contribuyeron a la organización y también queremos saludar a todos los colegas ilustradores que estuvieron ahí también fue un agrado haber podido compartir con ellos Un agradecimiento al alcalde Chifarly obviamente por querer el precursor y que ha dado toda la facilidad para que se realice este evento a Lili también y obviamente a Cambró y Beno porque él fue el que contactó a la gente y bueno, y por también lograr lo que se logró así que, no, fantástico y bueno chicos también darles las gracias a las personas que pasaron por nuestro stand para los comentarios el apoyo que nos pudieron brindar todas esas cosas son súper significativas para nosotros y nos motivan a seguir creando y bueno esperamos también sus comentarios con respecto a la fuerza espacial Milodón que estaría bueno que el Capitán Memo le hiciera la canción el Milodón ya tu ojo me ver bueno lo dejaremos anotado y bueno eso en realidad estamos súper contentos esperemos que esta entonces se pueda repetir nuevamente y nos vemos en alguna otra feria evento circunstancia paseo no sé camino o para tomar un cofecito de repente con algún fan algún fan tenemos un fan yo me imagino que sí bueno chicos y bueno nos despedimos y les damos las gracias por haber visto este video dale like suscríbete no en la campanita y todas las cuestiones ya y esas cosas saludos saludos de Lumina Studio chao 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 y chao y